¿Qué debe tener? ¿Cuáles deben de ser los ingredientes de una canción, Toño? De un cover, para hacer un buen cover. Pues que lo hagas con corazón, ¿no? Más bien que lo sientas, por ejemplo, el piano man, el pianista. Son canciones que yo me gusta interpretarlas haciendo, así como que me llegan, o como que me hubiera gustado quizá componerlas, ¿no? Ahí me hubiera gustado componerlas, está muy buena. Entonces la interpreto con mi mayor esfuerzo, tratando de hacer un buen papel con la canción. Igual lo que pasó con Naughty, igual lo que pasó con Escándalo. Son canciones que realmente sí las llego a sentir y los canto conmigo. Muy bien. ¿Cuántos covers tendrá, Toño? Antes grababa covers, siempre fue de Javier Batis, uno de Farnox. ¿De Farnox? De Javier Batis iba a haber como tres canciones, cuatro, no recuerdo. De La Cruz, este, otras dos, este. Y de ahí en fuera pues fueron canciones también de, 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 de este conejo, de Ulises, de Saúl. Este, ya nos falta Bugui, ya está también este, este Beto, ¿no? Entonces, este, tratando siempre también de, 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 de hacerlo con, con personajes o, 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 eh, compositores mexicanos, ¿no? Sí. Oye, me viene ahorita rápidamente una pregunta improvisada, Héctor, ¿puedo? Sí, yo, doctor. Ok, una pregunta improvisada. Eh, Toño. Toño, en estos momentos que está pasando el país, ¿qué personaje te gusta para la presidencia de la República Mexicana? Una, una artista como Toño Olira. Eh, ¿crees que el rock urbano debe tocar esos temas? ¿O solamente debe de hablar del amor, del desamor o de la diversión? ¿Cuál es tu opinión, doctor? Bueno, para presidente no lo sé, yo creo que es muy difícil realmente que, o sea, que apueste por alguien. Este, y pues el rock en rock con la política, pues creo que, eh, es como hablar de religión, nunca es ponerse de acuerdo. Trata de no meterme tanto en, eh, en ese aspecto, ¿no? Trata de que más bien la gente se divierta, más bien sacarlo. Y desde el amor, precisamente, puede uno cambiar las cosas social, política, económica del país, ¿no? Toño, también, ¿no? Claro, tienes que, quizás, este, no clavarte tanto porque te deprimes más de ver cómo están las cosas, de ver cómo está el país, de ver cómo están tus gobernantes. Es mejor tanto de, de, de ser feliz y cantar el amor, ¿no? Sí, claro. Quizás hace ratito que, que, que escuché a la iran roll, pues quizás salir de esas dos horas de, 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 de todo ese estrés, de todo, lo que todo el mundo sabe cómo está el país. Y no hace falta que yo todavía se nos recuerde en canciones o, eh, hablar. Que sí lo has hecho en otros discos, ¿no? Sí, pero no me he clavado tanto, ¿no? Sí, claro. Las cosas, este, sí, eh, unos, unos, eh, temas que sí son, este, ¿por qué? Los que hablan de la ciudad y estoy un poquito, de lo que estoy en contra, cosas así. Sí, también. Pero sí, sí lo he hecho. Me imagino que cuando ves un cover de una canción, inmediatamente dices, ay, güey, sí, me ves, ¿cómo la compondría este compositor? ¿Cómo le llegó? O aquí mismo en el estudio dices tú, igual y sale, no sé, vienes inspirado, no sé, por algo. ¿Cómo, cómo compone Toño Lira? ¿Cómo le llegan las rolas de la inspiración? Pues hay canciones que te salen en cinco minutos, hay canciones que te tardan cinco años, hay unas que nunca acabas de componer, o sea que como que no conformen, ¿no? Yo creo que cada canción tiene, no sé si sean musas o, pero hay canciones que son fáciles y otras canciones que te cuestan mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que la fórmula sería empezar trabajando siempre, ¿no? Quizás con la guitarra tocando. Toño, podemos hacer un experimento. Claro. Yo hice una pregunta improvisada, ¿no? Inmediatamente me quiero desablanar del rollo político-económico del país, ¿no? Pero de repente no puedes tanto, ¿no? Entonces, ahorita tú puedes hacer una composición improvisada. Si te pongo los elementos, por ejemplo, que te dijera, ve a esa chica, mira, que está ahí, ve sus ojos, su pelo. ¿Te inspira? ¿Qué te inspira? Precisamente hablar de algo de amor o desamor o... A ver, ¿no? ¿Y improvisalo? Bueno, no sé. Uy. ¿En serio? Tus ojos... A ver, sí, ya está. ¡Muy a mí. ¡Muy a mi. ¡Muy a mi. ¡Muy a mi. ¡Muy a mi. Lo vi. No sé que esta vez es así Pues creo que lo estamos apostando ahorita Por la canción de Beto Porque es rítmica Lo que dice Podemos llamarlo Radiable Entonces es apto para todo público Entonces este Pues cada quien tiene su favorita Yo realmente no Yo hice el video de escándalo Porque me interesaba una historia Hicimos el video Una historia de la canción De cómo desarrollé La idea era meter A un chavo punk Con una chava de mucho barro No que si hubiera Que era un escándalo andar juntos Tratamos de hacerlo en el video Pero pues faltaron muchas cosas Faltó tantas cosas Faltaron tantas cosas Para realmente plasmar Lo que teníamos en mente Pero a fin de cuentas Creo que se logró hacer algo que nos gustó Y este Por ejemplo Yo esta canción Le tengo mucho cariño Ahorita le estamos apostando Quizá en la radio A sonar la canción de Beto Y Nesa Entonces cada quien Tratamos de ir volviendo a todas Realmente no nos damos Específicamente por una ¿Algo más que desees agregar del disco Que no te hayan preguntado Bueno Que también está hecho Por ejemplo Hicimos en el estudio Del Pollos Prácticamente todo Entonces Pues que hay Pues también nuevos estudios Y que Que puedes hacer un buen trabajo Este me gustó muchísimo el disco Obviamente ¿Qué puedo decir? Pero quedó muy bueno Ojalá y la banda Lo pueda adquirir Escuchar Y pues darnos Su punto de vista De este material Sí Yo quisiera terminar con el disco Diciendo ¿Dónde lo puede conseguir la banda? ¿Por qué es importante Que se compre original, Toño? ¿Por qué es importante? ¿Dónde más también Se puede adquirir? Hablabas ya de internet Estás en iTunes En iTunes, sí Ahí pueden ya bajar también El disco en iTunes Ya está físicamente Lo pueden conseguir en el Chopo Con la banda rockera Con la rockera, sí Con el Trini En el Chopo, ¿sabes? Entonces hay gente que Pues bueno, obviamente Este en otros países O Pues bueno Puede meterse ahí A iTunes Puede bajar el nuevo disco Y pues bueno Lo pueden adquirir también En Mix Up ¿Dónde más apoyos? En este Tabo Records Gandhi En el Sótano En el Sótano En Mix En Vips Vips En el Vips Estamos tratando de Sambor De que Pues antes de subir Lo mejor posible Ahorita este Pues ya tenemos Estos apoyos Y pues bueno La idea es que se difunda Este rock and roll Esta música Y pues ojalá Y lo puedan adquirir chavos Y apoyar Este movimiento Que el disco no muera Hay que este Y aparte Pues ayudan a la banda Y por eso es importante Que compraron Original ¿No Toño? Si es una inversión De mucho tiempo Por ejemplo Esto se contacta En 45 minutos Pero en realidad Es un trabajo De bueno De toda la composición Viene de dos años No lo sé De estar haciendo Todo este trabajo Y Te tardaste tres años ¿No Toño? En sacarlo Sí Obviamente por chava Pero Pues viene todo ese proceso Oye Invertir en todo El ingeniero Fíjate que cuando lo vio La banda ahí En el show Lo abrieron rápido Y dijeron Oye este no es de Denver ¿Verdad? Viene un poco Un poco mejor Le decía Ana Yo no lo sé Pues no Bueno tratamos de hacer Lo mejor posible Para que Pues trate de adquirirlo ¿No? De que No se vaya por el pirata Aquí Pues hay algunas pequeñas fotos Las letras Este Y ya próximamente Vamos a Seguir con el disco Y meterle algún bonus track Vamos a meter El video de escándalo Para que también la gente Lo tenga Y lo pueda ver ahí Este Es un chompo Y está bastante económico ¿Cuánto Toño? 100 pesos 90 pesos Anda Andale Choco 190 pesos Creo que Es importante Comprar El ingeniero Sí Le mandaba este Para que Tengan en su colección Bien Bien Toño Pues muchas gracias Por los comentarios Del disco A mí me gustaría Continuar con la entrevista Con este acontecimiento Que es muy importante Es muy importante Especialmente Para el rock urbano Me atrevo a decir Que creo que Tú eres El grupo Lean and roll Con toda tu gente Toda tu pandilla Que van a pisar ese lugar Solos Es el reto Lo han pisado por ahí Otros personajes Pero especialmente Dentro del rock urbano Creo que Toño De alguna manera Está abriendo Camino Y siguiendo la línea Yo recuerdo Una entrevista Que te realicé Por ahí De finales De los noventas Estuvimos platicando En la disquera Dembe Y yo te comentaba Algo así como Nos gustaría Escuchar tu música En el Auditorio Nacional Y tú dijiste Ojalá tengas Voz de profeta Y mira Ya en unos meses Vas a estar ahí Que bueno Nos da mucho gusto Toño Cuéntanos ¿Cuándo decides hacerlo? ¿O desde cuándo? ¿Por qué? Bueno Al inicio de esto Pues ya teníamos Este Tiempo De estarlo Quizá Visualizando Había gente Que lo proponía Este Y creo que De repente Se nos hacía Muy complicado Pero creo que Este Como lo que pasó En el Metropolitan Pues que a veces Nadie me apostaba Por todo Y se quedó gente Afuera ¿Te acuerdas? Esto Sí Gracias a Dios Y a la raza Que siempre También ha apoyado Este Pues sí Estuvo bien Yo ya compré Mis boletos Voy a estar Hasta enfrente Y pues este Y lo intentamos O sea Hablamos con Ahora sí Que toda la banda Hablamos de ello Porque también era Sacrificar cosas Y trabajar mucho Y creo que Como banda O como También como Músico Pues este Algo muy chido El poder pisar Este escenario El El tener La suerte Y la fortuna De hacerlo Y pues este Yo fui Y conectamos a alguien Y fuimos a la auditeria Eso es que vamos a hacerlo Y pues este Así A celebrar los 20 años Del iran Y presentar un disco También Sí Le pusimos más calor al disco Más fe al disco Este Y Bueno Ahorita estamos en espera De los resultados Ojalá Y la banda Pues apoyo Ojalá Los boletos Están desde siempre Eso Si Tratamos de ser Lo más vara posible Para la raza Ojalá Este Pues puedan acompañarnos De verdad Sería Sería muy grato Que se hicieran A la fiesta De 20 años Del iran roble Y pues tratar También De que se vea De que el primer grupo De rock En rollo urbano Este Eh Pues se le deje Se le deje a su lugar A este movimiento Que este Que hay Varias bandas Que tenemos mucho que decir Y querer Obviamente Ver que Que esta música Crezca Y Llegué a otros Oídos O que se yo No lo sé Pero tratamos de 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 Que siendo que esto crezca De ver es que este movimiento Del rock urbano Crezca Que no se le Ve así como Los patitos feos Y bueno Ojalá Y la gente Pues nos acompañe ¿No? Sí, claro En el Viva Latino Hemos ido ganando Terreno ¿No? Oh, también Sí Estuvo esa actuación Estuvo de lujo ¿Te acuerdas? Sí, cómo no La verdad Estás siempre Estando con Son escenarios Que de alguna manera Son importantes Para el rock urbano Para todo el rock Para Lir and Roll También ¿No? Nosotros Salimos con la revista Banda Rockera Nuevamente Ahora Con un precio Más económico También De 20 pesos Mandamos a hacer más De tu especial Perfecto El 15 de noviembre Sale a los puestos De periódicos Y le pusimos aquí La leyenda Este Lir and Roll En concierto 12 de enero Auditorio nacional Órale Qué chido Sí Va a estar ahí En los puestos De periódicos El 15 de noviembre Ya A nivel Ahorita Del distrito federal Área conurbada Y después se va a ir A todo el interior De la república Porque es importante Que para nosotros La banda De Lir and Roll Haga un buen papel En el auditorio nacional Yo creo Por lo pronto Si llevamos La gente Que llevamos Al Metropolitan Ya le hicimos ¿No? Sí Por la razón Es porque Si van Esa gente Únicamente Sería porque Realmente Si quieren Escuchar Oigan Rovisi No es muy chido Parece que No es muy chido Vayan O sea Obviamente Y nosotros Somos poquitos Pero bien locos Con eso Yo sé Que conozco Como 10 Sí ¿No?